Y de verdad Jaime, voy a tener que ver con el tío Frank en el entorno. Un ator de norte aquí. Y si no me gusta, no lo pago. Bueno, aquí podemos apreciar lo que es el atol de elote. Este es un atol de elote, miren. Este es un atol de elote. El atol de bolsa. Aquí podemos estar apreciando lo que es el atol de elote. Donde ya podemos ver lo que es las ricas riguas con quesillo. Ahora le estamos apreciando lo que es el atol de elote. Lo vamos a probar y ya hice un trato con... Y el atol de elote. Y el atol de elote no me gusta en lo particular. No lo pago. Vamos a ver. Pero sea sincero. Que lo pago en elote. Sea sincero. Este está rico. Está rico de verdad. Sí, está rico de verdad. Esto merece visitar a lo que es el pueblo de Ayantique, señores. Este atol de elote está más que rico. Y donde decirle y hacerle la invitación a usted que todavía no se ha decidido salir de casa. Hacerle la invitación de venencia a lo que es el pueblo de Ayantique. Donde podemos obtener lo que son las ricas ricas, el elote y todo lo que es el elote. Donde puedes obtener lo que es el pueblo de Ayantique. Gracias. 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 Ahí tenemos la comunidad de nosotros. ¿Por qué no la vamos a entrevistar? Gracias. 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 Bueno, y sabemos que este día no solo se vende lo que es el atón de lote ni nada de eso, sino que también hay diferentes, como siempre lo dije en el principio, para diferentes gustos donde obtenemos un... Si no me equivoco voy a tratar la manera de poder acercar. Gracias. 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 No, no, no. Posopa, posopa. Ah, no, pero sí, sí, sí. Ahí mira, está tan cierto. Popa, aquí. Un saludo ahí para la página de Facebook salvadoreños unidos de acá de Ayantique Estamos en el noveno festival de las cosechas organizado por la parroquia La presentación del señor Ayantique ¿Y qué celebran ustedes? Estamos celebrando lo que es la acción de gracia, la acción de gracia a Dios por las cosechas recibidas en este año Gracias ya por la tarde, volvemos música en vivo, la funda de músicos y Humberto Junior y su grupo sonidero Miguel Ángel Hernández les saluda de la parroquia de la presentación del señor Ayantique Estamos trabajando con la pastoral de Catequesis y el grupo Humberto Junior y su grupo sonidero Síganlo, te lo recomiendo Síganlo, te lo recomiendo Bueno, aquí a nuestro costado vemos que como se trata de lo que es diversión Obtenemos tantos niños en los columpios, media vez sus papás Disfrutando de lo que son los alimentos, de lo que es el elote Así que vemos al pueblo de Ayantique este día se viste de gana Están celebrando con sus cantones aledaños lo que es el festival del maíz Y a nuestro costado vemos a aquellas personas que han comprado uno de sus preferidos alimentos Donde ahí lo vemos que ellos están haciendo, dibutando de lo que es ese rico alimento Este día el pueblo de Ayantique ha podido compartir con cada uno de nosotros ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video